... Brindemos por nosotros Los nuevos caballeros Chivas Live with Chivalry Estamos de regreso, estamos de vuelta De vuelta, me trasladé a nuestro espectáculo Del programa Donde voy a entrevistar a una banda Que está sacando dos singles Y muy pronto viene el primer disco Estoy con Don Nadie Un aplauso para Don Nadie ¿A quién era el que le decían Eres un Don Nadie? Que le puso finalmente Ariel Ariel Levy, un Don Nadie Bueno, es un grupo que me gustaría Ariel Levy, actor Ha salido en muchas películas Matías Vega en la televisión Ustedes dos son como las caras más famosas Lo conozco, pero no conozco a sus partners Ellos son los Don Nadie Ellos son los reales Don Nadie Está en la batería el señor Andrés Larraín ¡Uuuh! ¡Bandelarra! Un aplauso por favor De el multitudinario público Y don Fernando Urman Quien toca la guitarra Perfecto Es una banda que hiciste más o menos Hace un año y medio Un año Sí, casi dos años ¿Quién fue el que reunió al resto? Bueno, nos partimos nosotros dos Que el Feña y yo Ya Empezamos con la banda Porque nos conocíamos del colegio Siempre hacíamos como banda ahí Que no prosperaba mucho Y cuando Y ahora prosperó Ahora prosperó Y estamos aquí en televisión Tocando Una maravilla Y ahí ¿Y Matías en qué momento De entrar al baile? Yo en un momento Que yo estaba haciendo invasión Ariel estaba en ese momento Comentando cine en el programa Sabía que yo tocaba abajo Y me dijo Matías ¿Sabes qué? Nos faltan bajistas ¿Por qué no probamos? ¿En comerciales Donde sale todo lo bueno? Y así sí No, fue en maquillaje Ahí se sabe todo Ah, es maquillaje Si no, estábamos en maquillaje Y nos juntamos Y buena onda Al tiro con el Feña Y después, bueno Reclutamos a Gran baterista nacional Andrés Larraig Hijo ilustre de Valle Ah, perfecto ¿Qué música es la que he tocado en ahí? La música que tocamos Es Garage Rock Y... Por ejemplo ¿Cuál es la inspiración? Están The Hives Los Strokes Ah, ya Pero en general Cosas recientes No van mucho más para atrás Son bandas más nuevas O sea, es el nuevo Garage Rock Exacto Perfecto Y tienen un disco Que más o menos ¿Cuándo estaría? Esperemos que en el segundo semestre De este año Ya, pero que ganas Estamos en junio Eso es en tres En dos semanas más O sea, lo bueno es que ya El disco ya está listo Lo grabamos en los estudios de Tronic Ya Ellos nos ayudaron Nos produjeron el disco Y bueno, ya vamos con todo Y estamos ¿Y son canciones compuestas por todos? Por supuesto Por los dos nadie Por los dos nadie Es una creación colectiva Básicamente Perfecto Y sé que el próximo domingo Tienen Me parece muy interesante Esto que tocan En la SSD El próximo jueves Perdón Jueves 18 de julio Desde el jueves En la SSD El Plaza Vespucio A eso de las 19.30 Los estamos esperando Y van a estar Tocón Primaria de Praga También Y el mismo día Van a estar en la cárcel La cárcel número uno En buena onda O sea, van a poder salir después Exacto Claro Sí Una doble función El mismo día Sí, hay que tener mucho cuidado Con lo que vamos a decir ahí Sí, porque no podemos decir Por ejemplo Gracias por estar aquí Por venir Gracias por venir Gracias por estar aquí Ojalá no sepan Esta talla O no podemos decir Vayan a vernos la próxima semana En tal lugar No Pero les puedes decir Se ven perfectos Con ese traje a raya Son cosas que Muy bien ¿Qué canción es la que van a tocar ahora? Se llama En mi pieza En mi pieza Que es la pieza de En la mía En tu pieza Perfecto Les quiero agradecer Que hayan venido Que les vaya excelente Estamos culminando El programa de hoy Y los dejamos Con Don Nade Muchas gracias Muchas gracias ¡Bravo! ¡Gracias! Me cierro en mi pieza Sigo aquí encerrado No hay más que hacer Me flasco vacío Frío en mis pies Y por fin se acerca El matriñal Pero una enfermera Quiere entrar Me llevan de urgencia A un hospital Todas las pastillas Empezamos a vomitar Y no hay lindo Así lo viví hasta el mar Yo solo quería Tranquilidad Me cierro en mi pieza 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 ¡Gracias! 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 Gracias.